Estamos en el municipio de Pueblo Nuevo con Chío Cervantes, candidata a la diputación local por el distrito 19, que comprende los municipios de Pueblo Nuevo, Guanimaro, Abasolo, Valle de Santiago y también Cueramaro. Chío, ¿cómo estás? Muy bien, Mari, muchas gracias. Oigan, hoy comenzamos semana aquí en Pueblo Nuevo. Yo creo que de todos los municipios, el más pintoresco, ¿no? De todos los municipios que integran el distrito, el más pintoresco, muy chiquito, muy agradable. La verdad es que, bueno, yo encantada de estar en los cinco municipios, pero hoy en específico aquí en Pueblo Nuevo. Es muy cálido Pueblo Nuevo y justamente bien comunicado, aunque yo creo que uno de los temas que se podrían fortalecer desde el Congreso local es el cómo hacer que municipios como este tengan mejores oportunidades y más obra pública, ¿no? Claro, fíjense que aquí, bueno, el gobierno municipal, aquí voy a echar una porra, porque el gobierno municipal en turno, la verdad es que ha venido trabajando bien. Ahorita en estos días de campaña me he dado cuenta, pues, que hay obras que ha podido realizar que resaltan su centro histórico, de su primer cuadro de la ciudad, muy linda. Y, claro, también hay otras, digo, también no hay que dejar de lado la necesidad que ahorita tiene el municipio, este, y que es una necesidad latente porque a lo largo de estos días, la gente me lo ha externado así, la cuestión, hay un puente que comunica varias comunidades con la cabecera municipal, que es el que está por encima del río Terma y que está aquí, aquí prácticamente pasa por Pueblo Nuevo, entonces, ahora sí que desde la trinchera de lo que es el Congreso del Estado, pues, se trata de fortalecer a los municipios. Yo les digo que los diputados, y me voy a regresar un poquito a los diputados, pues, tenemos tres funciones prioritarias, ¿no? La primera, la cuestión de legislar, la segunda, la vigilancia, la aprobación de los recursos públicos, la tercera, el apoyo en las cuestiones que tenga que hacer un presidente municipal, ¿no? Entonces, ya, ahora sí que el servicio público, la experiencia que tengo en este tema, pues, me ha permitido saber que, este, se necesita, ahora sí que un empujoncito. O sea, el haber sido alcaldesa y ser alcaldesa con licencia te ayuda a saber qué le puedes pedir a un diputado y desde tu facultad en el Congreso qué se puede hacer por los municipios. Y también, del otro lado, ¿no? Desde mi parte, desde la parte como presidente, decir, oye, esto sí, esto no, ¿sabes qué? En esto lo puede echar la mano el diputado, la diputada, ¿no? Este, que exista, que, la verdad es que mi intención también es esa, o sea, que en realidad exista una colaboración de su servidora con mis presidentes municipales, porque si nos asignan o nos distritan, vaya, nos aglomeran como parte de un distrito, como representantes de esos municipios, pues, yo creo que lo que menos puedes hacer es decir, bueno, aquí estoy por, por Ámaro, aquí estoy por Pueblo Nuevo, aquí estoy por Valle de Santiago, y claro, generar, fortalecer a los presidentes municipales con esas cuestiones. Yo creo que sí. En materia de obra pública, y en todas las cuestiones que sean necesarias, desde las que nuestra ciencia en el Congreso nos permite trabajar o colaborar. Y además, este, provocar también que el alcalde sea gestionador, ¿no? A ver, yo pienso que la tarea más importante de un alcalde como tal, sí, es la administración, es muy importante la administración de los recursos, pero también la consecución de los recursos, es decir, el ser gestor, el ver por dónde sigue, el ver a dónde, a ver, es que la necesidad, y cómo puedo hacer para que esta necesidad se solvente con lo que yo puedo, con lo que esté en mis manos, y con lo que no esté en mis manos, en manos de quién más está. Claro. Entonces, este, sí, es, la gestión es básica en un tema de administración pública. Y cuando hablamos de estos municipios, la verdad es que el distrito es grande, ¿eh? Es un distrito muy extenso, y yo creo que se puede hacer muchísimo, no solamente en el tema de obra pública, sino también en el asunto, por ejemplo, de cómo estar desde el Congreso gestionando, legislando, pues para que haya mejores condiciones de agua, por ejemplo, ¿no? Que son municipios que este tema, pues les surge. Fíjate que ese es, a lo mejor, Dios les desea el otro, de buenos días. Buenos días. Una fortaleza que yo veo, ¿no? Que en los cinco municipios que integran mi distrito, pues el común denominador es el tema de la agricultura y de la ganadería. Y dentro de las propuestas de tu servidora, pues está precisamente eso, en impulsar toda la cuestión de la tecnificación de riego agrícola, para que el agricultor, pues obviamente más rápido pueda regar la parcela y que sea de forma, que sea eficiente el agua, y además también que les genere una ganancia porque también se reduce el consumo de la energía eléctrica. Y eso es para mí una fortaleza, el tema de la agricultura, que es el común denominador. Digo, sin dejar de lado que hay temas que son genéricos, ¿no? Como la cuestión de las mujeres, pues en todos los municipios que integran mi distrito, para mí como mujer es importante también el fortalecimiento a mi género. Y también en el tema del comercio, ¿no? Hay muchos, he encontrado que hay muchos comerciantes, déjenme, por ejemplo, en Valle, hubo que hay una cantidad de comercio tremenda, hay que emigrarlos al tema de la formalidad, a muchos otros es necesario tal vez un, ¿cómo se llama? Un apoyo, un apoyito así, pues pequeño, ni siquiera se necesita de mucho, a veces es como la voluntad, ¿no? Es decir, a ver, yo con tanto vuelvo a surtir y me vuelvo a capitalizar. Entonces, son temas que la verdad es que yo he ubicado que son genéricos y que como servidor público, que además también se necesita ser sensible, ¿eh? Claro. Sensible a las necesidades de nuestra gente. No se necesita mucha ciencia, sabemos en el tema de los municipios también lo básico. Los servicios públicos municipales, toda la gente pugna por el drenaje, por la energía, por el alumbrado público, por la gestión del agua potable. Y sí, retomando el tema del agua, pues bueno, es el medio ambiente al que tenemos que apostarle sí o sí, ¿no? Oye, la regularización también, ¿no? Este, de tantos y tantos predios que luego no tienen acceso a los servicios y que pues es porque a lo mejor hay leyes, pero no se ajustan o les falta ahí algo para que no se pueda fraccionar a diestra y siniestra y luego se genere problema para los municipios, ¿no? Fíjate que se comparto buenos días que en el debate en el que participó su servidora, una de las preguntas era precisamente relacionada con el tema del ordenamiento, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano. Yo les decía que yo considero que si fortalecemos y reforzamos la aplicación de los programas municipales de desarrollo y ordenamiento territorial, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecología, si fortalecemos toda esa normativa y además del fortalecimiento de la normativa, la aplicación de esa normativa, pues va a ser muy fácil para nosotros, para los servidores públicos en turno, para el presidente municipal en turno, pues hacer llegar los servicios a estos lugares, ¿no? Claro. Porque sí, tal vez, no lo más fácil no es irse a sentar al cerro, ¿no? Al contrario, se torna, a lo mejor, informalmente muchos eligen esas zonas porque no hay más reclamo, pero para poder hacer llegar los servicios públicos a esas zonas, sí resulta mucho más moroso y mucho más costoso y mucho más preficioso tanto para el que adquiere o para el que se establece, como para nosotros los servidores públicos que tenemos que gastar en garantizar estos recursos, estos servicios públicos. Sí, pues hay muchísimo que hacer desde el Congreso del Estado. Háblale a la gente, cada vez que está más cerca la elección, diles por qué sí deberían votar por cierto lugar. Sí, pues es que es bueno que hay mucho por hacer en el Congreso del Estado, la verdad es que soy una mujer de trabajo, me gusta y pues, oigan, faltan prácticamente 15 días para la elección, para este 2 de junio. Sí, esta es nuestra recta final. Por eso yo te invito a ti, ciudadano, que salgas a votar, que ejerzas este derecho que tienes ahí en este momento, que en realidad percibamos la continuidad o la preservación de nuestras instituciones a votar por los candidatos de la alianza, hacia ese tenor vamos, ¿no? Entonces, que ustedes mismos, de verdad, no dejemos pasar, no hagamos desoldallo, no minimicemos el derecho que el día de hoy como ciudadanos tenemos para ejercer nuestro voto, para hacer la democracia. Yo les invito a que este 2 de junio salgan a votar y desde el Congreso del Estado, su servidora, Chío Cervantes, va a estar trabajando por todos ustedes, por su familia, lo voy a hacer con mucha pasión, con mucho corazón y con mucha convicción de hacer mejoras a nuestros municipios. Muchísimas gracias. Pues ya lo escucharon, es Chío Cervantes, candidata a la Diputación Local por el Distrito 19. Chío, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por invitarnos a recorrer el distrito que quieres representar. Claro que sí, un gusto siempre estar con ustedes y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.